Si vamos a hacer cocina, si quieren Dios te salve María, llena eres de gracia Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y ahora, Señor, bendita eres entre todas las mujeres Y nací un bebé Y nací un bebé Y nací un bebé Y te ganas feliz Un vinito nació, que se llama te sirvió Y te ganas feliz Ya está esto del carmón Ya está Hola ¿Qué canta Barney? Te quiero yo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Y te abrazo Y me sufre ¿El novio? Sí Adiós Adiós fools Gracias.